En este tiempo que estamos con el tema de la cuarentena obligatoria, los comercios se van adaptando a una realidad para poder seguir trabajando y bueno, se está dando mucho el tema del encargo de comidas y la entrega de viandas. Entonces, bueno, algunos recados que tenemos que tener como consumidores que la Agencia Santa Fecina de Seguridad Alimentaria está enviando y difundiendo por diferentes medios de comunicación, entre ellos ustedes. Entonces, son cosas básicas que tenemos que tener y que van en coincidencia con lo que se está pidiendo en el tema del coronavirus. ¿Entre ellos, por ejemplo? Entre ellos es la importancia de no tener contacto directo al momento que nos entregan las cajas, tratar de no tocar a la persona que nos está entregando las cajas o las bolsas y demás. Además, esto también sirve para cuando te llega una carta, cuando te lleva un paquete de tipo correspondencia, un sobre y demás, ¿no es cierto? No solamente es para las viandas, pero bueno, ahora estamos hablando de las viandas y que eso es el primer detalle que tenemos que tener en cuenta. Bien. Es decir que el chico o la persona que entrega el delivery lo puede dejar en un lugar determinado de la CASMAS en la puerta sin tener contacto nosotros con ellos. Exactamente. Es al momento de la entrega. Otra cosa que es importante también a tener en cuenta es el uso de otros tipos de medios de pago para no tampoco tocar la plata, que sabemos que la toca todo el mundo, que es portador de un montón de virus, bacterias, hongos, parásitos y demás. Entonces, por ahí usar otro tipo de medio de pago, como es la tarjeta y demás. Además, hoy la mayoría de los que están repartiendo tienen POSNEL, yo estoy haciendo compras en esa modalidad y van con el POSNEL a tu casa, vos le entregás la tarjeta, la pasa y es un riesgo menos que corres. Bien. Perfecto. Esa es otra recomendación muy valiosa. ¿Qué hacemos cuando recibimos esa caja que viene de afuera, que viene del exterior? Bueno, primero una vez que ya estamos en contacto directo con la caja, lo primero que tenemos que hacer es tratar de apoyarla en una superficie que no sea, por ejemplo, la mesada o la mesa donde vamos a comer, sino puede ser en una alacena o en otro lugar, desinfectarla, ¿no es cierto?, con una solución de alcohol a 70 o una solución desinfectante con lavandina que se prepara haciendo en un recipiente que tenga, en un aspersor o algo, un litro de agua con una cucharada sopera de lavandina, ya tenemos una solución desinfectante, rociamos todo sin una bolsa y si es una caja de cartón también la rociamos porque luego la vamos a tener que desechar a esa caja. Bien. Perfecto. ¿La desechamos en un espacio en particular? ¿Necesitamos tenerla aparte del resto de la basura? ¿La necesitamos en alguna bolsa plástica como es costumbre? Estamos desechando acá en San Carlos todo lo que sea para reciclado, la mayoría ya tenemos una bolsa destinada a todo lo que sea cartón, plásticos, bolsa, va en la misma bolsa. Acá la precaución es que la contaminación no llegue a la mesa donde vamos a consumir los alimentos o no entra a la casa. Bien. Esa es la principal precaución. Muy bien. Medios electrónicos, desinfectar el lugar donde apoyamos la caja con una solución de agua lavandina o alcohol y tirarla en el lugar habitual donde solemos desperdiciar las cajas para la separación diferenciada de residuos. Exactamente. Y como última la nombro pero es valiosa. O sea, las cosas que te voy diciendo tienen la misma validez en garantizar la seguridad de la alimentaria. Es el lavado de manos. Lavado de manos antes de recibir la caja, después de que toqué la caja y antes de abrir la caja también. Bien. ¿Y crees que en estos días aprendimos algo de esto o todavía seguimos mirando con desconfianza? O sea, que digo, todos los profesionales son muy estrictos en esa historia del lavado de manos constante. Yo creo que a poco, a la fuerza, estamos aprendiendo. Veo un cambio positivo desde el día uno de la cuarentena al día dos. Sobre todo ver menos gente a la casa. La gente se ha acercado mucho a profesionales como algunos médicos que estamos trabajando en conjunto, como es la doctora Rodríguez, por ejemplo. Se ha acercado mucho a mí la gente a preguntarme todo lo que es infección y desinfección. La gente tiene muchas dudas y ahora se anima a preguntar. El tema del... En mi caso, como te digo, enseñar a la gente los recaudos que tienen que tener en este tipo de procesos y otros procesos, como por ejemplo, ir a buscar el agua a la planta de osmosis. ¿Qué recaudos tengo que tener ahí también? Porque también es un momento que uno tiene que salir, que quizás una persona antes que vos está enferma, quizás no de coronavirus, pero de otro tipo de infección y ahora se está teniendo en cuenta. Bien, bien, perfecto. Valeria, ¿me reiterás de esa solución desinfectante que mencionaste en cuanto a la cantidad de agua y de lavandina con la cual podemos tener una solución rápida? Sí, la solución desinfectante, un litro de agua medido con una botella de único uso, una botella de agua mineral o una botella de vaciosa bien limpia con una cucharada sopera de agua lavandina. Ya con eso tenemos una solución desinfectante que se puede utilizar para limpiar superficie, para lavar el piso, para lavar trapos rejilla, para todo. ¡Gracias!